Arrojó su billetera a un local en Chiclayo y evitó que delincuentes se llevaran el dinero que acababa de retirar de una entidad bancaria. Observe a este sujeto que baja de un vehículo para interceptar a su víctima, quien venía siguiendo varias cuadras antes. La mujer se dio cuenta de la actitud sospechosa del ladrón que desistió del robo en ese momento. Su cómplice apareció en escena y pusieron en acción su plan. Al verse acorralada, la joven lanzó su billetera a un establecimiento frustrando el asalto. Los zampones no tuvieron otra opción más que huir de la zona, ya que vecinos se acercaban al lugar para auxiliar a la mujer. En Chimbote, cámaras de seguridad captaron cuando estos malhechores forzaban la puerta de un local comercial para llevarse electrodomésticos. Estas imágenes alertaron al serenazgo que llevó a la zona para intervenir a los zampones. Uno de ellos puso resistencia, sin embargo, fue trasladado a la comisaría junto a su cómplice. Y delincuente. Y delincuente.